Dame la mano que tu eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No se una No se una jena No suena tan mal Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Móame la mano que tu eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena No se una jena No se una jena No se una jena No se una jena